Música Y que me arriesga a mí Y que me pierde a mí Y que me mató Y que me deseo más Y que me respeto a mí No estoy sin género Y aunque el día de su día pasó No he sentido poder alegrarnos Ya que suele decirme a por la verdad Y si tú deseabas el cielo Yo tengo la iglesia contigo no I 기다�iden Y mucho niño de estar broadلي gerek Ay, 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 ay Ay, 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 ay